El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha inaugurado el renovado Museo Gregorio Prieto en Valdepeñas, una reforma que ve la luz tras dos años de trabajos y una inversión de 600.000 euros que ha corrido a cargo de la Fundación Gregorio Prieto. Acompañado de diferentes autoridades locales, provinciales y regionales, el jefe del Ejecutivo Autonómico ha dado las gracias a la Fundación por su esfuerzo y dedicación a la cultura y ha agradecido además que Prieto fuera fiel a su tierra, algo lamento que no ocurre con todos los artistas. Y en este sentido anunció que el próximo lunes se incorporarán 800 nuevos profesores en el sistema educativo de Castilla-La Mancha. El lunes que viene, dentro de una semana, vamos a, y esto lo pagamos entre todos obviamente, vamos a incorporar 800 nuevos profesores, docentes, al sistema educativo para reforzar el trabajo de la enorme plantilla que ya tenemos, de la buena plantilla que ya tenemos. Bueno, en el fondo estamos trabajando en la misma dirección. Cultura, formación, educación, no solo para encontrar trabajo, sino porque en sí mismo la cultura, la educación y la formación es necesaria para considerarnos a nosotros mismos seres humanos. El jefe del Ejecutivo Castellano Manchego ha reivindicado la apuesta por la educación y la cultura que se hace en esta comunidad autónoma como grandes apuestas de futuro y ha aprovechado para avanzar el traslado en los próximos años de la sede de la Escuela de Idiomas Valdepeñera a las dependencias de la UNED, lo que posibilitará un importante complejo formativo y cultural. Y además, abondando en esta tesis de darle mucha importancia a la educación, ya hemos cerrado un compromiso importante para trasladar en los próximos años la Escuela de Idiomas a la parte que está para usarse en la UNED. De manera, lo que será un complejo cultural formativo verdaderamente extraordinario. Eso es algo que firmaremos en protocolo, querido alcalde, a la vuelta de muy pocas semanas y que será una realidad, esperamos a partir del año que viene. En otro orden de cosas, ha condenado los casos de violencia machista que se están sucediendo en el país y ha explicado que en las próximas semanas, si hay algún tipo de reflexión o error en la legislación que hay en España a este respecto, este Ejecutivo Regional quiere tratar de mejorarla. El que se haya campanadas no significa que cambien las cosas. Tuvimos un mes negro en violencia sexista, machista y estamos empezando el año como lo dejamos. Y esto nos tiene que servir para la reflexión a todos. Vamos a intentar en estas próximas semanas proponernos que si hay algún tipo de reflexión que hacer, por ejemplo, en la aplicación de la legislación que se está llevando en España en relación con el abuso del hombre a la mujer, del abuso machista, si hay algún error, ya que estamos de acuerdo en el fondo, ya que compartimos las intenciones, si hay alguna cosa que mejorar que la podamos hacer. Es la intención con la que este Gobierno quiere empezar el año de forma constructiva, entendiendo que la educación que damos a nuestros hijos y la cultura van de la mano.